Muy buenos días a todos. En su noticiero, el noticiero de la mañana. Bienvenidos sean todos ustedes a las noticias. Cuando son noticias, en el momento, sí, escuchó usted bien. En el momento, ¿qué sucede? Y bueno, hoy es viernes, viernes 6 de julio del año 2018. Hoy otra edición más de su noticiero. Bueno, entramos de lleno con las noticias. Bueno, pues hoy en la zona de Papaloapan y en muchos lugares de la República Mexicana ya se están alistando, ya se están arreglando, ya se dejaron de tronar los dedos. Hoy son las clausuras de las escuelas. ¿Dónde los niños? Sí, ¿dónde los niños? Hoy terminaron un ciclo. Pero, atención papás, porque otro ya está en puerta. Y bueno, como les comentaba, les repetía, hoy empiezan las clausuras. Bueno, algunas ya empezaron, pero hoy es el más fuerte. Varias escuelas primarias están de clausura el día de hoy. También algunos de preescolar. Hoy dicen adiós a un ciclo más de escuela. Así que bueno, es recomendable, es muy recomendable a aquellos padres de familia que el día de hoy tienen que asistir con sus hijos. Que bueno, de alguna manera no dejen a los abuelitos, a personas de la tercera edad, solos, encerrados en casa. Hay que llevárselos, aunque sea al pasito, al pasito. Pero hay que llevarse a los abuelitos de la tercera edad. Acostumbramos millones de mexicanos a ir a cumplir un compromiso, pero dejar en casa a nuestros padres, a nuestros abuelos. Les decimos, te prendemos la tele, aquí estás sentadito, sentadito, ya te di desayunar y yo voy a mi compromiso. No, eso es un grave error. Porque después, después, después uno es cuando se lo lamenta. Aunque sea al paso, al pasito, pero hay que llevar a nuestros viejitos, a que se distraigan en la clausura de los nietos, a que se distraigan en las clausuras de aquellos angelitos que hoy es un día muy importante para ellos y qué mejor que tener a toda la familia unida en un evento tan importante. Así que a los papás, muchas felicidades. Se cumplió el compromiso. Al fin de cuentas, se logró. Después de haberse endeudado, después de haber estirado lo poquito que se gana en este México querido, compromisos, préstamos, en los que, bueno, uno tiene que recurrir por una clausura, porque los hijos, hay que recordar que hay padres que tienen tres, cuatro hijos y los cuatro o tres están estudiando. No es tan sencillo. Si uno, como padre de familia, con un hijo, válgame la redundancia, se las ve verde. Imagínense unos padres de familia que tengan tres o cuatro hijos estudiando. Pero esto nos da un aprendizaje, que no nos vaya a agarrar otra vez así, desaprevenidos. Hay que prevenirnos. ¿Por qué no tratar de hacer las cosas más fáciles? ¿Por qué no repetíamos en el noticiero de ayer o de antier? No recuerdo muy bien. Guardar de cinco pesos, de cinco, diez pesos, de ese cambiecito que te sobra, de esos tres, cuatro pesos, guardar en un frasquito. No es necesario que tengas una alcancía. En un frasquito, en una botellita, en una lata, puedes ir guardando esos quintitos que te van sobrando. Cuando se venga el curso, si quiera, si quiera, ya no te tronarás todos los dedos. También es responsabilidad de nosotros el ahorrar para no después estar preocupándonos. Y bueno, te seguimos dando información, pues, tipo escolar. En la escuela técnica número 32 de Paraíso Novillero, ¿sí? En esta escuela, pues, te dan muchas facilidades. No pagas inscripción. La inscripción es gratis, es gratuita. Además, te ayudan con los libros, ¿sí? Con los útiles. Ahí te los están dando en la escuela. Vuelvo a repetir, los libros. Los libros son los que se te otorgan gratuitamente en la escuela de Paraíso Novillero, técnica número 32, que no se te olvide. Y recuerda que si tú quieres formar parte de este noticiero, tú puedes ser corresponsal. Puedes enviarme en vía de texto lo que esté sucediendo en tu casa, en tu colonia, en tu ciudad, en tu congregación, en tu ranchería, incluso en tu país, en cualquier parte del mundo. Nosotros le damos la lectura e informamos, e informamos a la ciudadanía por este, el noticiero. Tu noticiero. El noticiero de la mañana. Y bueno, pues si tú estás en cualquier parte del mundo, si estás en cualquier parte del mundo y eres de aquí, de Cozamaloapan, hoy amaneció nublado. Hoy amaneció nublado con probables lluvias. Ha estado lloviendo por las tardes. Ha estado soltándose fuerte el aguacero. Estamos hablando de unos 5, 7, 8 minutos que ha estado lloviendo por las tardes. Hoy amaneció nublado. Muy, pero muy nublado aquí, en Tucozamaloapan, por si me estás viendo en cualquier parte de la República Mexicana, o mejor expresivo, en cualquier parte del mundo. Todavía no llega Andrés Manuel López Obrador, el licenciado, a sentarse en la presidencia. Ya es un actual presidente. Y los cibernautas ya lo están atacando. Los cibernautas ya le están exigiendo. Una pregunta. Así le han exigido a los otros gobernantes que han estado por años, sí, por años, muchos años, en el poder. Una de las quejas que nos agobia, las carreteras mexicanas, y no tan solo las de este estado. Todas las carreteras mexicanas tienen la carpeta llena de hoyos. ¿Por qué no hay que fijarnos en esos problemas que existen? Las carpetas del asfalto, hay unos que están quebrados. Bueno, eso es en toda la República Mexicana. Las carreteras, las autopistas, nos unen en diferentes estados y hacen más fácil nuestros traslados, ya sea de artículos o de verduras. Hay que recordarle al gobierno, sí, hay que recordarle al gobierno que las carreteras también. También son entradas de dinero. Y bueno, le recomendamos que el día de hoy no se sorprenda, ¿sí? Si usted es de aquí de Cozamalopan y va a salir a su clausura, de favor. Le vamos a seguir recomendando, deje su casa bien segura. Deje a su malito, a su animalito, perdón, en un lugar donde no se moje, porque puede caer fuerte lluvia. Y el animalito, ¿qué culpa tiene? Si ya toda la noche estuvo afuera amarrado, todavía se tiene que chutar el agua. Invitamos a la ciudadanía también a recoger su basura. Viene el agua. Los perros callejeros, ellos no entienden, ellos no razonan como nosotros. Ellos son simplemente animalitos, el cual, bueno, pues buscan comida. Hay veces, si vas a adoptar a algún animalito, tenemos la costumbre de que cuando está chiquito, lo andamos cargando, lo adoramos, lo queremos, pero cuando el animalito crece, simplemente lo descuidamos. Y ahí es donde nosotros, los ciudadanos, participamos, sí, somos participes de lo que acontece en la calle con la basura. Hay que amarrar las bolsas de basura, hay que amarrarlas arriba de algunas ramas donde las pueda alcanzar los muchachos que andan recolectando. Vamos a ayudar también a mantener limpias nuestras calles y eso no es tan solo para las personas, los ciudadanos de aquí de Cozamalopan, sino de donde nos están viendo en cualquier parte del mundo. Esta también es noticia. Mantener limpia tu calle es unión entre los vecinos, no tan solo. responsabilidad del jefe de manzana. Se comunicaron a lo que es con nuestro director Pajarito, en donde hay una señora hay una señora que está donando un uniforme para el Conalep. Próximamente vas a atender noticias, es un uniforme para caballero, para un jovencito. Es lo que es el pantalón y la playera. El día martes lo tendremos aquí en el estudio. Si tú conoces a una persona de muy bajos recursos que no pueda tener el uniforme, ponte en contacto con el pajarito en cadenas de amor y ahí al menos encontrarás una solución a tu necesidad. Bueno, le recomendamos a todas las personas también esta es una señal de alerta. Si en tu casa, en la parte de atrás llegas a tener algún chiquero creando marranos, cochinos, como le puedas llamar, hay que limpiarle todos los días. Recuerda que el olor también trae enfermedades. Si tú no tienes niños chiquitos, hay familias que están al lado tuyo que sí los tienen y esto genera, esto genera una enfermedad que se podría convertir en epidemia vecinal. hay de regalos a regalos y los regalos que uno logra regalar son cosas que al final no sirven, son cosas que nos emocionan. Hoy te vamos a recomendar que regales regalos que demoran toda la vida y no te estoy hablando precisamente de religión. Si tú tienes a tu madre, a tu abuelita que no ve, ¿por qué no regalarle unos lentes? ¿Por qué no regalarle a tu madre un paseo, una comida en algún restaurante? Esto también es noticia. Alerta hijos, no que solamente el 10 de mayo las redes sociales se llenan de fotos, pero solamente es ese día no hay otro más. Jóvenes, esto es para los jóvenes, hay que cuidarse. Si son pareja, novios, bueno, pues, aunque suene fuerte, pero hay que usar preservativo, traer un niño al mundo no es tan fácil, es difícil. Tenerlo empiezan los problemas, mantenerlo es todavía mucho más difícil, es donde los padres que se convierten en abuelos entran a hacer nuevamente la tarea de padres, así que hay que cuidarnos con precaución, podremos tener todo a nuestro alrededor. Estas son las noticias del noticiero de la mañana. y bueno, también te invitamos, si tú tienes un niño pequeño y ya dejó ropa, bueno, pues, podrías también compartirla, compartirla con aquellas personas que, bueno, tienen niños y se les es un poco difícil vestirlos, el compartir, el compartir también en este mundo es noticia porque ayudamos al prójimo y recuerda que nosotros somos vistos por un ser supremo, por un ser supremo, supremo, que se llama y lo llamamos Dios aquí en la tierra. Otra de las noticias que son relevantes, si usted tiene zapatos que resbalan, no salga usted con esos zapatos, puede caerse, amenaza con llover, si usted es persona de la tercera edad, no se ponga esos zapatos, puede caerse y contraer una fractura y eso le iba a generar gastos. Además, el estar enfermo, recuerde que siempre cuesta. En este tu noticiero te invitamos, sí, te invitamos a que textualmente nos reportes cómo está tu calle, cómo está tu colonia, cómo está tu país en cualquier parte del mundo. Este noticiero es solamente tuyo y en un momentito más nos vamos a trasladar. Voy a estar ahí en lo que es la Escuela Barbosa como invitado de honor. Le doy las gracias a el director de la Escuela Barbosa el cual nos hace la invitación para estar presente en la mesa de honor hoy en esta importante clausura que tienen que tienen los niños. Si llegas a salir de viaje recuerda recuerda que tienes que empaquetar todo lo que necesites solamente lo que necesites para que evites perder tus maletas tienes que dejar tu casa bien asegurada y te recuerdo no dejes en casa a los señores de la tercera edad llévalos contigo vamos a evitar y evitaremos una desgracia. pasamos a los deportes nuestra selección mexicana ya los medios de comunicación dicen que han hecho un buen papel que ya cumplieron esas palabras realmente son de agobio de tristeza esas palabras son válgame la redundancia para el que no quiere oír la selección mexicana siempre en los mundiales llega hasta ahí parece que ese es su tope yo no podría decir lo han hecho bien siempre han jugado los mismos jugadores cuando veré a otros y cuando veré que la selección pase al quinto partido desde que tengo uso de razón y hasta mis ancestros deben haber sabido que siempre llegan al cuarto pero válgame la expresión esto no es comicidad al cuarto siempre llegan a recoger sus cosas y a irse o como decimos en el barrio alargarse a gastarse lo que ya se ganaron con solamente pegarle a la pelota si la calle de tu casa se niega tomas fotos y las subes al al facebook entonces también tómate fotos cuando tiras basura en la calle y súbelas al facebook y di y este es un selfie nosotros también somos responsables de que nuestra calle se inunde cuántas personas acostumbramos a barrer el frente de nuestras calles cuántas personas acostumbramos a no tirar la basura en la calle son muy contadas por eso es que las coladeras se tapan de quién es la culpa a quién buscas para culparlo las 8 con 20 minutos 8 con 20 minutos y este es el noticiero de la mañana vamos a marcarle a nuestro corresponsal a nuestro corresponsal Ramón Ramírez que se encuentra allá en lo que es Chicago Illinois vamos a ver si nos toma la llamada ayer anduvo también bueno sobre las clausuras allá en Estados Unidos en Chicago Illinois vamos vamos a preguntarle cómo se vive una clausura allá en Chicago Illinois en el país vecino si es que nos logra contestar ya que bueno recuerda que esto se riega se acaba un ciclo escolar bueno al parecer todavía sigue este ocupado en estas clausuras y se les entiende a nuestros corresponsales que están en otro lado del mundo así que no pudimos lograr tener contacto recuerda este es tu noticiero de la mañana el único que dice lo que le da la gana porque aquí no es bueno el que ayuda sino el que no jode acuérdese bien y seguimos con las noticias en el noticiero de la mañana quedaría muy bien me comentaba del día de ayer quedaría muy bien aquí una casa en donde se pudiera informar en una casa un medio de comunicación en donde se solicite el trabajo una casa de trabajo lo hay en muchos lugares de la república mexicana donde se solicita empleo sería muy bueno que aquí en Cozamaloapan existiera existiera una casa así céntrica donde pudieran ir a verificar quien necesita un ayudante quien necesita una trabajadora doméstica quien necesita un trabajador eso quedaría muy bien en este lugar hay mucha gente mucha gente que no tiene trabajo pero lo que sí todos tienen son deudas las ocho con veinticuatro minutos ocho con veinticuatro les recuerdo que en un momentito más vamos a estar pues de invitado de honor allí allí en la escuela allí o allá dijera el indio ticuna allí o allá vamos a estar ahí en la escuela Barbosa Gel donde un servidor pues ya tenemos a nuestro corresponsal Josué allá en Chacalteanguis decimos muy buenos días Josué muy buenos días a todo el público del pajarito en el noticiero de la mañana muy buenos días a todas las personas que ya se están aquí la información yo le traigo la información de lo que ha sucedido bueno pues en Chacalteanguis hasta por el momento bueno pues hasta aquí tenemos más información y bueno pues pasando a otros temas dice que realizan la jornada de salud en comunicaciones bueno pues nos vamos a Tlacotalpan siguen adelante bueno pues dice que realizan la jornada de salud de comunicaciones hasta Tlacotalpan y bueno pues pasando a otros temas también continúan las continúan también haciendo horas de caridad pues en Sabaneta también siguen haciendo las banquetas las siguen construyendo siguen componiendo la doctora Mayra sigue componiendo las banquetas allá en pues en Sabaneta sigue componiendo las banquetas aquí estamos viendo las imágenes bueno pues la verdad sigue adelante sigue seguimos trabajando duro la verdad y bueno pues lo que sucede aquí en el clima el día de ayer pues hubo un aguacerazo aquí en Chacaltián en Veracruz la verdad un aguacerazo muy fuerte que pues la verdad pensábamos un poco de truenos los chacaltiáneos estábamos un poquito ahí este pues nervioso la verdad por el día de ayer que cayó el agua pues hasta por el momento se ve un poquito nublado no hay mucho sol que digamos a ver si hoy sale un poquito del sol pero pues vemos hasta por el momento que pues se siente un poco pues nublado no se encuentra el sol todavía no ha salido hay un poquito de nortecito por aquí por Chacaltián y Veracruz pero pues seguimos todavía y pues es la información que le tendremos hasta el día de hoy oye Josué Josué ¿cómo se están viviendo las clausuras en Chacaltián es el día de hoy? ah pues el día de hoy la clausura pues la clausura el día de hoy es en la escuela Abelino Bolaño hoy es la clausura dos mil diecio dos mil diecisiete dos mil dieciocho será hoy a las seis de la tarde la clausura de la escuela Abelino Bolaño Palacios hoy a las seis de la tarde será la clausura oye y pues que bueno que ya están este pavimentando porque como lo acabas de mencionar este ha estado y lo mencionamos aquí en el noticiero ha estado lloviendo por las tardes y ya ves que es típico que en nuestras calles de cualquier en cualquier lado de nuestro país siempre este parecemos Venecia se llenan se llenan de agua si incluso cuando las personas que escuchan ese noticiero que tengan mucho cuidado porque la verdad por aquí las carreteras están muy feas la verdad están muy horribles la verdad las carreteras los baches tengan mucho cuidado no salga si usted está lloviendo la verdad porque si sale puede ocasionar un accidente porque dicen que cuando cuando está lloviendo las llantas dicen que se resbalan más tengan mucho cuidado si usted va a salir va a ir al comercio pues vaya más temprano porque la verdad ya casi por las tardes ha estado un poco lloviendo la verdad tenga mucho cuidado pues la verdad se prevén un poco de aguas para este fin de semana tengamos cuidado la verdad pues ya estamos en el mes de las aguas en el mes de julio ya estamos con las aguas aquí pues en Chacaltiaguis el día de ayer estuvo lloviendo hasta un poco de truenos hubo aquí pero pues la verdad seguimos adelante es la información que le tendremos aquí hasta Chacaltiaguis Veracruz volvemos al estudio muchísimas gracias Josué te mando un fuerte abrazo y no te mojes no sale gracias hasta luego hasta luego bueno pues este fueron las noticias lo que sucede lo que sucede en Chacaltiaguis Veracruz las 8 de la mañana con 27 minutos 8 con 27 minutos estamos a punto de despedirnos y te recordamos que nosotros te seguimos invitando si tú quieres formar parte de este noticiero de la mañana solamente tienes que reportarnos lo que sucede a tu alrededor en cualquier parte del mundo donde tú estés textualmente nosotros le damos lectura le damos seguimiento bajo las redes sociales que ahorita son la nueva era en información en diversión en entretenimiento en espectáculos la nueva era son las redes sociales así que te seguimos informando nos preguntaban el día de ayer cuando pasarían fumigando por ciertos lugares de Cozamaluapan yo me imagino no quiero llegar a pensar aquí por mi casa si han estado pasando fumigando para los mosquitos me imagino que van por sectores en el que se va a ir fumigando a veces en ocasiones se termina el líquido y pues hay que pedir más suele suceder y hay que esperar a que llegue para seguir porque ahorita el brote de mosco está a la orden del día son las 6 de la tarde señora y parece que en su casa está usted en la jungla es un mosquiterío terrible les recomendamos que si usted tiene niños chiquitos recién nacidos no ponga los famosos radiolitos no les vaya a afectar a los pequeños si llega usted líquido de cualquier marca salgase hacia el patio y con toda y familia y riegue ese líquido tape las cosas que tienen la estufa como es la comida verdura fruta que tenga en la mesa y así cierre todo a partir de las 6 7 de la tarde para que los moscos no invadan su hogar su privacidad y los deje dormir recuerde que a veces se va la luz por motivos inexplicables llueve tormenta se va la luz y bueno tenemos de visita tenemos a los mosquitos y sin luz con calor y todavía con el invitado no aceptable que es el mosco pero ahí está no podemos dormir otra de las cuestiones que da mucha molestia señora si señor usted que le gusta quemar basura por las tardes no lo haga para eso pasa el carro de la basura hay varias madres si varias madres que se ponen a lavar en la tarde y luego el humo les invade su ropa en balde se gasta jabón y suavitel vamos a tratar de ser conscientes las señoras se ponen a lavar después de un arduo trabajo gastan en suavitel en jabón en fuerzas hay señoras que trabajan tienen que lavar su uniforme hay señoras que tienen niños pequeños chiquitos muy delicados recuerde nosotros también fuimos niños y tuvimos los mismos cuidados porque así como ama usted a su hijo así lo amaron a usted hay que tomar una postura viable una postura para bien si usted tiene basura bueno así como se desvela en diciembre desvélese quemándola a las 12 de la noche y no se si no se aleje de ahí hasta que no esté totalmente que no esté totalmente consumida por las llamas del fuego o si no pregunte a sus vecinos alrededor si van a lavar porque va a usted a prender lumbre pero lo mejor es que usted tenga un horario por las noches por las noches usted prender su lumbre porque recuerde que no le haga lo que no quiera que un día le hagan hay una bosca en el estudio tener la basura ahí pues bueno genera también pues algunos conflictos con los vecinos se paran van a lavar las señoras y a la hora parece pagado ya prendieron la basura como si les estuvieran diciendo ahora vamos a tener un poco de cultura vamos a cuidar ese lado vamos a prender la basura en un horario para eso pasa el carro de la basura para eso está una cosa que usted se quiera ahorrar los 10 pesos y la otra cosa es que no quiera ser ordenado o ordenada si nosotros tomamos esa cultura podremos también ser un país ya que nos queremos igualar en Estados Unidos nada más en los que nos conviene pero no en cultura y esto ha sido todo muchísimas gracias este es su noticiero de la mañana nosotros nos despedimos le recordamos de aquí nos vamos a la mesa de honor de la escuela Barbosa Gel la noticia cuando hay noticia en el momento que sucede disculpe usted si hoy no tuvo noticias optimistas recuerde que aquí no es bueno el que ayuda sino el que no jode acuérdese bien hasta mañana